A ver si no se le va a quitar, yo no me cabe si ahora A ver si no se le quita, ese dolor de cabeza Con un ramito de moringa, un tabicaso en la jeta A ver si no se le quita, ese dolor de cabeza Ay que dolor de cabeza Moringa pa' ti Márenme 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 Le quita ese dolor de cabeza A tu cabecita Y pa' mi cabeza ¡Porica! ¡Porica! De ese dolor en el casco De ese dolor en el casco ¡Ay mi cabecita!